¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una experiencia paranormal que tuve, es una cosa horrible que viví jugando a las escondidas Así que quédense hasta el final del video, no se lo pierdan porque les voy a contar lo que me pasó Y antes de eso vamos a empezar a leer sus historias Las cosas que ustedes les estuvieron pasando, sus anécdotas Me gusta muchísimo leer lo que les pasa Así que por favor empecemos Hola Lucas, te vengo a contar mi historia paranormal En mi casa siempre pero siempre pasan cosas paranormales Se escuchan voces o ruidos o se rompen las cosas, etc Era un día re normal con mi hermana y nos quedamos a dormir en la casa de mi abuela Le pedí el cargador a mi hermana Mi hermana me dio el enchufe del celular Me puso a limpiar un rato Cuando me fijo el celu ya estaba cargado La llamo a mi hermana para darle el cargador La llamo, la llamo y... Ella no contesta Le pregunto a mi abuela y me dijo Que se había ido con mi abuelo al super para comprar algunas cosas Y cuando me dijo a la hora que se fueron me quedé dura No lo podía creer Se habían ido a las dos Me quedé pensando ¿Quién me dio el cargador? No lo podía creer Bueno, espero que te haya gustado Y te puedo contar más cosas si querés Bueno, esto es un fenómeno que puede pasar Yo leí y vi documentales sobre estas cosas De que a varias personas les pasaron Haber visto una persona, un familiar Estar seguro que lo viste, que hablaste con él Y al rato te das cuenta que él no estaba Que quizás estaba en otro lugar Que todavía no había ido a la casa Y cuando recién llega a la casa te das cuenta Que a esa persona que vos le hablaste o que viste No era el familiar Eso es algo muy turbio, es algo horrible Si te das cuenta en el momento de ser desesperante O sea, que feo que te pase eso Cuando era chico me pasó que estaba durmiendo mi cama Eran como las 3 de la mañana Todos estaban durmiendo Me levanto porque escucho una voz Mi casa tiene un pasillo donde está el baño y mi pieza A lo largo de ese pasillo veo a una persona con el pelo largo parecida a mi mamá Esta persona o lo que fuera eso Estaba como con un pijama antiguo Luego de eso le digo Mamá, mamá, hey mamá Y no me respondió En eso la figura se da vuelta Y empieza a caminar hacia mi No me podía mover de lo asustado que estaba Su cara era como de una persona normal Pero medio deforme Y me dijo con una voz gruesa Yo siempre estaré aquí Lo único que recuerdo después de eso Es que desperté tirado en el suelo Bueno, esperemos que haya sido una pesadilla Porque es muy feo lo que acabo de leer Qué desesperación pensar que le estás hablando a tu mamá Y cuando se da vuelta te das cuenta que no es Y se te empieza a acercar lentamente Hola Lucas, mi nombre es Agustín Te cuento una historia que me pasó hace como dos años Yo soy una persona que cree mucho en lo paranormal Y nunca había tenido apariciones Pero un día con mi hermano estábamos jugando a la compu Teníamos una notebook Y mi hermano tenía un teléfono Cada vez que llegaba una notificación El teléfono se prendía Y mi habitación está junto al baño Nosotros estábamos jugando al Counter Strike Y le llega un Whatsapp a mi hermano Se prende la luz del teléfono Y justo en ese momento En esos segundos que se prende la luz Vimos en el baño una señora muy grande Que nos estaba mirando Yo me tapo y mi hermano fue Y prendió la luz rápido Fue a avisarle a mi madre Y cuando volvimos no había nadie La puerta del fondo estaba abierta Esta es mi historia Y espero que la leas Muchas gracias Guau, lo que habrán gritado Estar jugando los dos ahí concentrados Y que ambos vieron lo mismo La silueta de una señora muy grande En ese segundo que se prendió La pantalla del teléfono Que alumbró la habitación Hola Lucas Ya hace rato me pasa Que cada vez que estoy en la calle de noche Escucho silbidos Pero no son silbidos comunes Son como medio extraños Anoche iba con mi mamá por la calle Y escuchaba esos silbidos a lo lejos Le pregunté a mi mamá Si ella también los escuchaba Y me dijo que sí Después de esos silbidos Veía la sombra de una personita Muy enana Que corría entre los pastos Espero que lo leas saludos Esto me hizo acordar A varias leyendas que hay Que hay personas que aseguran haberlos visto Como por ejemplo Está el silbón El bombero Y otros más Estos son seres que a las personas Se les aparecen Y tienen la característica De que se escucha un silbido Si empezás a escuchar un silbido Es que este ser está cerca Hola Lu Te sigo desde el principio casi A mi novio y a mi Nos encanta este contenido Estoy desde que vi este video Pensando en lo que me pasó Fue un antes Y un después Desde ese entonces Creo ciegamente En lo paranormal Cuando tenía 8 o 9 años Estaba sola en mi casa Era primavera Y estaba durmiendo una siesta En eso me despierto Media zombie Medio de dormida Y veo que pasó una sombra Por el pasillo No leí bola Y entrecerré los ojos Pestañeo un par de veces Y veo que pasa la misma sombra Pero saliendo Fue como que entró Y salió Llamé a mi mamá A ver si era ella Que había llegado Y no estaba Sinceramente Era una sombra Con una forma Bastante peculiar Al poco tiempo No recuerdo cuánto pasó Mi tío falleció Hermano de mi mamá Él era una persona Que pasaba mucho tiempo En mi casa Y sinceramente Después de enterarme De su muerte Me di cuenta Que lo estaban buscando Poco tiempo después Mi mamá me contó Que después de su muerte Ella sintió Que mientras dormía Le golpeaba en el piso Yo nunca le conté Lo que me pasó Hola Lucas Espero que leas mi historia Esto pasó hace como dos años Yo estaba en la casa De mi abuela Ella en su casa Vive con una señora Cuestión que ella Se fue a hacer unos trámites Y me quedé Con la señora Que está en su habitación Yo fui a acostarme A la habitación De mi abuela Y mientras miraba Videos en mi celular Vi de reojo Que pasaba una sombra Muy pero muy lenta Por la puerta Yo sin pensarlo dije Debe ser Victoria Pero al instante Me acordé De que Victoria No camina Ella anda En silla de ruedas Luego cuando ya estaba Mi abuela Le conté lo que vi Lo que pasó Pero no quiso Hablar sobre el tema Por alguna razón No quiso hablar de eso Hay muchas personas Que cuando se trata De cosas que asustan No quieren ni hablar del tema Y te dicen que no Que por favor No quieren escucharlo Como que tienen mucho miedo Hola Lucas Lo que me pasó a mi Dicen que fue por tener esquizofrenia Pero yo lo considero Como algo más Incluso por mismos psiquiatras Es aceptado como algo real Resulta que hubo un momento Que me interesé Por poner a Dios En mi vida Y justo después de esto Pasó En una parálisis del sueño Escuché Risas de demonios Y tú sabrás Que en los sueños No hay sonido Pero en este Se escuchaba con mucha claridad Eran risas de demonios De distintos tipos Se reían con muchas ganas Luego un día después Escuché estando despierto Los lamentos de una mujer Siendo torturada Y al parecer por demonios Ya que se escuchaba también La voz de uno Que se reía Como si estuviera divirtiéndose Haciendo eso Luego unos meses después Vi un espectro Con túnica blanca En el reflejo De mi televisor Desde que me estoy medicando bien No han pasado más estas cosas Espero sobre todo Que Dios tenga piedad de mí Bueno en este relato Este chico Tiene un problema de salud Que muchas personas Le pueden decir Que por ese problema de salud De él se imagina estas cosas Pero realmente estas cosas Le pueden estar pasando Hola Lucas Esto no es terror Sino un par de anécdotas Que me han pasado Por ejemplo Todas las noches Cuando se apaga la televisión Mi suelo empieza a crujir Como si alguien lo pisara Y esto con la luz apagada Me da mucho miedo Lo segundo Fue algo que me pasó Hace mucho tiempo Me levanté Era por la mañana Mi madre ya estaba levantada Cuando me senté en la cama Me sentía mareada Y muy muy cansada Como si algo me empujase Hacia la cama También tenía la vista borrosa Por el cansancio Y vi como algo De tamaño pequeño Se levantaba Ahora que lo pienso Igual era alguna De mis mascotas Pero aún así Era raro Y como últimas anécdotas No hace mucho Una vez La ventana estaba cerrada Y las cortinas Estaban quietas Pero sin previo aviso Se movieron Igual que otro día Que la puerta se movió sola Me cagué de miedo Saludos desde España Saludos a España Que bueno saber Que mis videos Se ven también de otros países Y que están lejos Y bueno amigos Ahora que ya leí sus historias Quiero pasar a contarles Mi anécdota Lo que yo viví Lo que me pasó Cuando era chiquitito Jugando a las escondidas Esta es una historia personal Que yo sé que muchos Quieren escuchar hace rato Porque en varios videos Yo la vine nombrando Pero nada más Decían lo que me pasó Un día jugando a las escondidas Una vez que me puse a explicar Ni tampoco es que la conté Bueno quiero que se vayan Imaginando la situación Yo era muy chiquito Y siempre en la casa De mis abuelos Con mis abuelos No jugaba videojuegos Ni juegos de mesa Ni esas cosas A mi me gustaba mucho Jugar a la mancha A las escondidas A todos estos juegos Que se juegan así Con varias personas Como al aire libre O en tu casa Y bueno todos sabemos Lo que son las escondidas Mi abuelo muchas veces Estaba trabajando Así que yo iba a jugar Con mi abuela a su casa Así que por momentos Mi abuela se ponía a contar Contra la pared Con los ojos cerrados Y yo en ese momento Aprovechaba a esconderme Hasta que un día No quise jugar más Porque viví una experiencia Que me dejó como marcado O sea no me voy a olvidar más De ese momento De esa voz No me olvido más Me tocó contar a mi abuela Así que yo me empecé A esconder en la casa Se nota que mi abuela No me encontraba Porque me estaba buscando Hace rato Y hace rato Y hace rato Y como pasó un rato largo Yo estaba pensando ya En salir de mi escondite Porque me imaginé Que no me iba a encontrar Y antes de salir Del lugar donde yo estaba Escondido Escucho una voz Escucho muy cerca mío Una voz Una voz que me llamaba Por mi nombre Pero no era la voz De mi abuela Y tampoco otro familiar O sea en la casa No había más nadie Era una voz gruesa Una voz ronca Que decía Lucas Y me estaba llamando Y más allá de que era Una voz gruesa Una voz así tan fuerte Me imaginé que era mi abuela Que simplemente estaba Haciendo ella esa voz Jugando así conmigo Porque me estaba encontrando Y como que me quería asustar Así que bueno Yo sabía que era mi abuela No le di importancia Y salí donde estaba escondido Cuando salgo No la veo a mi abuela Y me empecé a asustar Porque empecé a buscar a mi abuela Y no estaba Y esa voz yo la escuché Muy cerca mío Así que sigo recorriendo la casa Muy asustado Y encuentro a mi abuela Muy alejada Donde yo estaba escondido Y en ese momento Fue cuando terminé de confirmar Que la persona Que me estaba llamando Por mi nombre No era mi abuela No era nadie que yo conocía No era un familiar Mi abuela estaba súper alejada Todavía buscándome Desde ese momento No quise jugar más A las escondidas Por temor a que esto avance Un poco más Que aparte de escuchar una voz Vea a alguien Alguna cosa o algo Y bueno amigos Esta es mi anécdota Esto es lo que me pasó Jugando a las escondidas Que hasta el día de hoy No voy a saber qué fue Así que acuérdense De todo esto que les conté Si un día juegan a las escondidas Bueno amigos Hasta acá llegamos Con el video de hoy Con esta anécdota Con este especial El primer especial Mañana acuérdense Que subo otro Muchas gracias por dar me gusta al video Por compartirlo con sus amigos Suscribirse al canal Activar la campanita Nada más que decir Así que nos volvemos En la próxima Cuídense Yo soy Lucas Castel Bye